No te voy a explicar lo que siento Porque aunque lo quisiera no lo conseguiría No te voy a decir cuál sería mi sentencia Si algún día en un juicio hubiera audiencia No te vas a enterar de lo que me gustaría Que fueses juzgado y se hiciera en ti justicia Porque eres verdaderamente un malvado Que tiene que estar oyendo la conciencia Has hundido todo lo que has tocado Te has unido con lo feo y lo malvado ¿Pretendes hacer lo malo o bueno? ¿Te has unido a un maldito jorobado? Hoy no tienes el aprecio de tu pueblo Traicionaste lo más bello que tenía El honor y la gloria que existía Traicionaste malvado Maquiavelo Diabelo Pero todo se paga en esta vida Pero el karma no te dejará tranquilo Paso a paso vas muriendo en tus desdichas Acabarás muy tristemente con tu dicha Has hundido todo lo que has tocado Te has unido con lo feo y lo malvado ¿Pretendes hacer lo malo o bueno? Te has unido a un maldito jorobado Has hundido todo lo que has tocado Te has unido con lo feo y lo malvado ¿Pretendes hacer lo malo o bueno? Te has unido a un maldito jorobado Te has unido a un maldito jorobado